Yo huía de las salas, de la gran escalera, del comedor severo con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban sólo las dependencias que estaban destinadas para la servidumbre. Trasladada aquel último piso, sin pesadumbre, entre maderas claras y desechadas cosas, me aproximaba un mundo de prendas milagrosas, a la blancura nueva de la ropa lavada, al cuarto con baldosas donde espera planchada, al vidrio sin cortinas, brillante como el hielo. Estaba allí más cerca de Dios, porque en el cielo los avisos eléctricos de toda la ciudad cubrían las azoteas de ardiente oscuridad. Biografías Express Hoy, Silvina Ocampo Silvina Inocencia Ocampo nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903. Hija de Manuel Silvino Ocampo y Ramona Aguirre, una familia aristócrata bonaerense. Desde pequeña estudió pintura y mostró inclinación por la poesía. Su familia era de la alta burguesía y estudió en casa con institutrices y profesores. Aprendió a leer en francés e inglés antes que en español, y esta formación trilingüe influyó después en sus escritos. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica. Estudió pintura y dibujo en París, donde conoció en 1920 a Fernand Léger y Giorgio de Chirico, precursores del surrealismo. Cuando su hermana, Victoria Ocampo, fundó la revista Sur, ella formó parte del grupo. En 1937 publicó su primer libro, Viaje Olvidado, una recopilación de relatos con recuerdos de su infancia. Colaboró con Borges y Bioy Casares, su esposo, en dos antologías. Antología de la literatura fantástica y Antología poética argentina. En 1942 publicó dos poemarios, Enumeración de la patria y Espacios métricos. Después siguió publicando cuentos, libros infantiles, poemarios. Pero la crítica siempre le restó calidad porque se la comparaba con su hermana o con los cuentos de Borges. La literatura de Silvina Ocampo se caracteriza por el relato de situaciones extrañas dentro de una cierta cotidianeidad de mirada aristocrática. Lo terrible y oscuro se oculta en lo conocido y familiar, en eso que se denomina siniestro. Escribía sus cuentos cortos, llenos de niños asesinos, mujeres enamoradas de perros, muchas chicas crueles que matan a otras porque sí, bastante sexuales en algunos casos. Y con muchísimo oído de esto de cómo hablaba la gente, al punto que son graciosos algunos. Con muchas influencias del surrealismo. Ella había estudiado pintura con De Quirico, entonces tenía como una influencia de lo pictórico que era bastante desconocida en la literatura en ese momento. Y corta totalmente con la idea de Borges del cuento perfecto, los cuentos terminan en cualquier parte, cambian los narradores, cambia el género de los narradores. A veces cambia el género y no solamente el género sino que el narrador no es una persona. Hay un cuento, por ejemplo, que lo cuenta un trapo, una tela, y la tela empieza siendo mujer y termina siendo varón. El 14 de diciembre de 1993 falleció en Buenos Aires, a los 90 años. Después de su muerte se descubrieron varios textos inéditos, incluidas algunas novelas que se han ido publicando recientemente. Casi durante toda su vida ella fue como respetada como la escritora, sobre todo por sus relaciones y por su constancia, porque publicó toda la vida, o sea, publicaba con frecuencia, era reseñada, pero creo que no era muy leída. Ah, creo, no, lo sé porque lo investigué. No era muy leída. Y creo que ahora, digo ahora, en los últimos años, es como si hubiese encontrado sus lectores. O sea, hay una avidez por una literatura menos solemne, más libre, con otro tipo de influencias, fuera de época. Recibió, entre otros, el Premio Municipal de Literatura en 1954 y el Premio Nacional de Poesía en 1962. Con el tiempo su obra ha sido reconocida y pasó a ser considerada una autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX. Y ahora te pregunto, ¿qué te pareció esta biografía de Silvina Ocampo? ¿Qué libro me recomendarías a mí y a los demás suscriptores? Déjame todas tus respuestas en los comentarios. Y ya que estás por ahí, anímate a dejar un me gusta, compartile este video a un amigo o a una amiga que sepas que le gusta esta autora, y sobre todo el canal. Acá te voy a dejar una lista de reproducción con las demás biografías express para que te animes a hacer un maratón. Esto ha sido todo en esta entrega. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima. ¿Y vos de qué lado estás? ¿Del lado de Borges o Silvina Ocampo? Para mí siempre va a ser mucho mejor escritora Silvina Ocampo que Borges. Gracias.